¿Pero por qué revisó la laptop? Ah, pues por el Five Nights, ¿sabes qué pendejo? ¡No, pendejo, Abraham! Ni lo he visto y sé que a Staryuki le salió mejor Te amo, Staryuki Bueno, bueno, bueno Pues casi, ¿no? Casi le llega al nivel No mames, un día esos me van a comprar unos legends de esos A ver si se me ve un culote a mí también Video de una chica linda bailando existe Un batuzado de 40 años Con 30 hijos Y dos órdenes de alejamiento Sí, mío, está llegando muy lejos el UF Está llegando muy lejos el UF Ya, ya, ya Ya está llegando muy lejos el UF Ya, ya, ya Ah, shit No soy ese, ni cómo negarlo Soy ese UF Qué imaginación, güey Qué imaginación Lo que no sabes, Aftona Es que yo soy El Five Nights at Freddy's Cinco noches en Venezuela Ay, cómo son mamones, güey Respeten, güey Respeten Ayuda a nuestros amigos venezolanos No se crean, qué gracioso Party, disco, disco Party, party Ahí se disco Y use party, disco, disco Party, party Ay, cabrón Ay, cabrón No, ven Si me hubieran puesto una maestra de esas en primaria, secundaria Y no más porque hasta ahí llegué Me hubiera acordado de todo Pero ahorita pregúntenme cuánto es 2 más 2 7 A ver otra vez No se crean, ya, ya, tampoco Qué gol, qué gol Me enteré que eres un alien Me lo dijo alguien Con razón estás chaparra Cuidado que ya te anda buscando la NASA Este sí está al nivel del de Staryuki Para que vean Si le pusiera el de Staryuki Este sí pensaría en cuál es mejor Ah Ah Pobrecito Se quebró Nos reemplazó Ay, alguien abrácelo, güey Pobrecito ¡Sí, güey! Sí, güey Sí, somos Somos ese, somos ese Le cambio a para ti Le cambio a mi para ti Alguien del chat Alguien, cambio De para ti, por favor No te estás tomando nuestras horas Que metemos el refri Pendejo Pendejo Yo las metí, hijo de tu puta madre No te estás tomando nuestras horas Que metemos el refri Pendejo Yo las metí, hijo de tu puta madre Mi primito recién nacido Toca una pelota Mi tío Que no ha tocado un balón en su vida Este nos va a sacar de la pobre What the fuck ¿Estás friando pollo frito allá adentro? Ja, ja, mentira Es que meas muy fuerte Carajo, bebé What the fuck ¿Cómo reporto esto? No mames a la verga Que bonito No sé qué va a salir Ah, pensé que iba a salir el otro A ver, espérense Quiero ver qué corte le está haciendo Creo que Es que yo No les dije No les dije Yo quiero ser barbero Yo antes de ser streamer Y todo eso Yo quise ser barbero Te lo juro Yo quería ser barbero Y pues la verdad Me estaba prendiendo los cortes Y pues tengo que ver Para ver si se aprende algo bien Sí, creo Creo que es un Un corte Sí, claro Es un corte de cabello Sí Un Low fade Sí, low fade Sí Creo que es un low fade Sí ¿Concorrinco se dice octopus? Octopus ¿Qué raro si dice con corrinco no en inglés? Octopus ¿Qué no se llama así el de Spiderman? Checa el Discord de los simios No se llama Oh, we're doing it again We got the raising canes And we got gas Oh, we're doing it again We got the raising canes And we got gas ¿Era queso? What the fuck? ¿Para qué tanto queso? ¿Qué no se llama así el de Spiderman? A saber horrible esa mamada A saber horrible esa mamada Para que no los engañe la carita de Se ve que pinche el güey la escupió Y vomitó después de eso Ay, sí, ay, sí Me río como si estas cosas me pasaran No mames La va a recalentar, ¿no? No se la va a comer así Ay, qué puto asco, wey Ay, qué asco No mames Ah, wey What the fuck? Ah, no mames Ah, wey Métela al micro Aunque sea, wey Ah, no mames Se ve rico Mis nalgas, pendejo No, no mames Ojalá le dé un pinche Se enferme de algo Por comer cosas crudas, wey No mames What the fuck? Jajaja Jajaja ¿Por qué la agujera? Ridículo Aplasta las papitas con un martillo Wey, no mames Hazle con la mano Mamón Ni que eran tan duras Ok, tengo que aceptar Eso sí se ve rico Eso sí se ve rico Esa sí me la como Me lo como Mira nomás, no se nos va a pinche a como se dice a congelar no a desolar o como se dice Se va, se va a tener mucho calor Hola chicos Hola chicos, yo soy del clan de mamacita Los jacas van a volver ya que se enojan Hola chicos Que verga No te disculpo Jamás No te perdono En la vida Agarra tus disculpas Haztelas rollito Y métetelas por el culo Ay sí Ay sí Ay sí Seguramente tú princesa chula preciosa Mi amor Futura esposa Mi simia reina Has de jugar LOL Cállate 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 Ah Pero igual me caso con ella No mames No mames Nes a ver que es un minion ¡Suscríbete al canal!